El diagnóstico sobre Ceuta concluye que en la ciudad solo se han cumplido tres de los compromisos que España ha asumido con respecto a las lenguas regionales o minoritarias en relación con el dialecto que habla más del 40% de los caballas. En el caso del Daría Ceutí, como apunta que debe denominarse con más precisión, ni se reconoce como expresión de riqueza cultural ni existe una acción decidida para promoverlo. Tampoco se alienta a los medios a incluir entre sus objetivos el respeto, la comprensión y la tolerancia hacia ese dialecto del árabe. El comité de expertos opina que en cooperación con los hablantes las instituciones deberían elaborar un plan de protección, uso y promoción del Daría. También apoyar su uso y presencia en los medios, proporcionar financiación a las organizaciones que impulsan su promoción y establecer un mecanismo para asesorar a las autoridades en todo lo relacionado con esa lengua. Recordar que dos de cada tres ceutíes cuyo origen sociocultural es árabo-musulmán utilizan Daría como lengua habitual, según un estudio publicado por el Instituto de Estudios Ceutíes.